Asegura la policía un sujeto que amenazaba con supuesta arma de fuego a otra persona por estar andando con su exnovia. El director de seguridad pública en la isla, Humercindo Jiménez Cuervo, informó sobre este caso, aclarando que el arma en cuestión resultó ser de balines. Bueno, sí, yo creo que hoy ante el reporte que se tuvo al 066 en primera instancia y después de la noticia criminal, la víctima anduvo siendo perseguida por esta persona. Ahora, afortunadamente en la parte céntrica de la ciudad, sobre la Melgar, se logra asegurar, se logra asegurar el vehículo, al hacer la revisión del vehículo se encuentra un objeto que parece un arma y pudiera ser un arma, cuando menos un arma contundente, pero es un arma semejante a una pistola, no es de juguete, es una pistola que trabaja a base de aire comprimido, que lanza unos balines y que si bien es cierto las lesiones a lo mejor no ponen en riesgo la vida, pero sí pueden dejar secuelas para toda la vida, si te llegara a pegar en un ojo o en algún oído. El jefe policiaco explicó que el procedimiento se aplicó con este sujeto, una vez asegurado, tras las diversas faltas cometidas. Sí, el afectado vino, habló con el juez calificador, en lo que concierne a nosotros, bueno, primeramente, como ustedes pueden ver las imágenes, estaba conduciendo y hay un certificado médico que lo avala en estado inconveniente. La segunda, pues es que porta un arma, que volvemos a repetir, no es de juguete, pero sí tiene una función y ante esto hay una distorsión de la paz pública también, además del auxilio solicitado. Entonces él se queda a disposición del juez y desde luego el vehículo al corralón por la falta de conducir al colisado. Jiménez Cuervo dijo que este caso no tuvo la necesidad de ser tornado el Ministerio Público. Dijo que el arma en cuestión no será devuelta al señalado por haberle dado un mal uso. No, definitivamente no, no es necesario turnarlo al Ministerio Público. Son casos que se contemplan en el bando de policía y como dijimos anteriormente, yo creo que él ya el día de hoy tendrá que hacer una reflexión sobre la problemática que tiene y bueno, pedir el apoyo profesional de un psicólogo para superar esta etapa. Con imágenes de Eduardo Acap, informó Ricardo Méndez.